El zoológico de Groklau en Polonia dio la bienvenida a esta pequeña tigre de Sumatra. La cachorra, perteneciente a una especie en peligro crítico de extinción, nació el 20 de mayo durante el periodo de confinamiento, pero los responsables del centro lo hicieron público el viernes. Su madre, Nuri, de 7 años, y su padre, Tengá, de 11 años, forman parte de un programa mundial para salvar a esta especie. Los directivos del zoológico se dijeron nerviosos por tratarse del primer bebé de Nuri, que ha resultado muy buena madre. El parque invitó a los internautas a ayudar a encontrar un nombre para la recién nacida. Según el director, los tigres de Sumatra viven generalmente unos 30 años. Las hembras de esta especie dan a luz a una decena de crías durante su vida. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay menos de 400 tigres en estado salvaje y menos de 300 en cautiverio. Gracias por ver el video.